Hola, bienvenidos al Top 10 de Super Smash Bros. Melee de febrero en Smash Max TV. Yo soy Kukai y seré su narrador. Empecemos. En la décima posición tenemos a Trap que nos demuestra por qué Mark debería de ser baneado. JPG regresa una vez más mostrando sus reflejos macheteros contra Tuga. JC entra en la octava posición mostrándonos una sucia táctica con Falco. Aphelion regresa al Top 10, esta vez usando al ya super injusto Mark. El monstruo Maximus realiza una exhibición Wave Shiny Aerials contra el desafortunado Ganondorf. Mattarell nos da un ejemplo de cómo destruir a Fox en una típica escena del Lethal Dwarf. Aquí tenemos a Jordi con un Captain Falcon muy agresivo que no deja ni respirar al pobre Jay-Z. Baldo una vez más aparece con Mark y nos muestra por qué es tan broken. En el segundo lugar tenemos a Eddie de Tijuana con su venusual Luigi y sus mind games contra el Fox de Shu. El monstruo Maximus conquista el primer lugar con esta impresionante humillación que termina como todos queremos y regresa para contarlo. Este fue el Top 10 de febrero de Super Smash Bros. Melee en Smash Max TV. Lamentamos mucho el retraso, pero esperamos hayan disfrutado de este conteo regresivo. Yo soy Kukai y nos vemos el próximo mes.